Pasado de Libra Estoy muy contento aquí de venir a hablar desde este personaje que se llama Francisco En esta película maravillosa, atrevidísima de Roberto Ángel La experiencia del pasado del futuro Yo me estoy riendo aquí cantidad ya disfrutando de la película Previamente con Luis José Germán y Zeny Leiva Señores que nos acompañan parte de este elenco de Pasado de Libra Que próximamente estará, ya en este mes de octubre estará en las salas de cine Cuéntame de esta experiencia Te preguntaba yo de ese traje ¿Qué se siente volver a estar gordo? No, fue peor Peor que la realidad Sí, porque ya yo había soltado el chasis O sea, el chasis de yo aguantar el soporte Yo había olvidado eso Pero esto fue peor Porque esto era por pieza primero Que la barriga primero Que después los brazos Que después la pierna Toda la cosa que le pegaron en la cara Más la cara después Exacto Entonces ustedes tenían que empezar a prepararse Para salir a escena ¿Cuántas horas antes? Cuatro horas No, el primer día fueron ocho horas Sí Ay, padre santo Pero ya después le agarraron el ritmo Y siguieron como cuatro Sí, ya al final, por ejemplo En teoría eran cuatro horas y media De preparación Y como tres horas para quitarlo todo Pero ya al final Yo mismo me quitaba todo En quince minutos A los dominicanos Arrancao Porque eso no se podía volver a usar Ok Una pieza por día Ok ¿Y cuánto tiempo fue esa tortura china? Fueron cinco semanas Las tres primeras fueron Sin las prótesis Y las dos últimas semanas Las intentas Ahí sí fue con todo Con las prótesis Y digo Y duro para todos Porque precisamente Por todas las horas de preparación Nosotros empezábamos a filmar A las cuatro, cinco, seis de la tarde Para terminar a las cuatro, cinco y seis de la mañana O sea, yo llegaba a mi casa Con los pajaritos cantando Como buenos días, mi amor Mi esposo levantándose Y yo acostándome a dormir Sí, fue una pena patudito Pero gracias a Dios Esa parte de Cuando uno habla de que del compañerismo Y de lo que uno convive Y todo eso Es real Porque por ejemplo En el caso de Zeni Y las demás chicas que estuvieron ahí No tenían que pasar por ese proceso Pero tenían que pasar Toda esa larga espera Por nosotros Claro, claro Y estar ahí compartiendo además Que la gente Aunque la En los trailers La gente se lleva un poquito De qué trata la película Pero ¿Qué se lleva la gente En esta producción? Esta nueva producción La dama primero De Robertico Salcedo Mira Primero es una producción Como siempre Como todas las producciones de Robertico Para toda la familia Llena de risas Esta novedad De este procedimiento físico Estos efectos especiales Que nunca se había experimentado Con eso aquí En República Dominicana Es una gran cosa Que van a poder ver Y que en los trailers Se ve la calidad Es personal dominicano Que hace este maquillaje Sí Fueron entrenados En Argentina Y las prótesis Las buscaron en Chicago Sí, Vanessa Torres Estuvo a cargo de eso De todo De Los Ángeles Sí, en Los Ángeles En Los Ángeles En Los Ángeles Exactamente Y esta es una de las víctimas Tú eres una de las víctimas Comparten también Este Chifatule Está Carlos Sánchez Tania Váez Kenny Grullón Está mi querida Tania También Tania Váez José Guillermo Que está nuevamente firmado Por Telemundo ¿Cuándo se va José Guillermo? Entre noticia y noticia ¿Cuándo se va José Guillermo? Tengo entendido Que se va en un mes Un mes En noviembre Empieza a filmar En Telemundo ya ¿Pero se despide De Chevron X? No, hombre ¿Qué va a despedirse? Se vuelve otra vez Se acaba ya de filmar Y vuelve para acá otra vez Ah, no Ahí se va a mantener Mandando cositas Le cogió el gustico Le cogió el gustico Y, Zeny Que déjame decirte Que Cuéntame Guanta Déjame decirte Estaba así Ay, mira Yo soy discretísimo Discretísimo ¿Tú sabes qué? La película es Uno Cuando ustedes Están gorditos ¿Verdad? Sí Pero Zeny Creo que va a tener Un momento En el que va a estar así Gordita ¿Qué? Pasado de libra ¿Qué? No, no En la película No Ni esa foto Zeny Cuéntame Cha, 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 cha ¿Sí o no? Bueno Bueno Ok Resulta que Se empezó a regar por ahí A filtrar una información Que la gente estaba sospechando Que si sí, que si no Que si yo estaba embarazada Y me empezaron a escribir Aquí mismo la gente del grupo He pasado de libra Zeny Que tú te preñas No te mandes la foto Yo te mandes la foto Sí, es verdad Es verdad De una vez enterado Y yo Yo nada más me reía Ah, ah, ah Y digo Señores Yo he estado con mi esposo Buscando bebé Este año Hasta que Nos enteramos Que ella estaba aquí ¿Cuántos meses tienes Zeny? Ya Por cierto Déjame cumplir con mis seguidores Y compartir ya la información oficial En mi Instagram Ya está arriba ¡Primicia! Está arriba Pero espérate que fue aquí la cosa Claro Por si acaso Wow Es niño, niña Dime ¿Cuánto tiempo tiene? Son tres meses Se supone que para la próxima sonografía Ya sabré el sexo Si se deja ver Pero nada Que venga sano Que es lo importante Espérate, espérate Tres meses Tres meses, sí Muchacha Pero tú no descansas Porque nosotros estamos filmando en tres meses Mira Pero todavía no se les ha ido Porque era súper flaca la Zeny Mis amigos me dicen Que yo soy la programadora No sé Porque yo empecé a buscar A principio de año Para ser específica El día que empezamos a buscar Me llaman de la oficina De Robertico Para decirme de la película Y yo Espérate Espérate mi amor Espérate Espérate Quítate Quítate Pero espérate El camino del esposo Ese es punterísimo Que sí Que Pero terminé yo la película Ay mira Pero qué rápido Terminé yo la película Y inmediatamente yo creo que fue a la primera Porque ya o sea Ya son tres meses O sea que Excelente Pues esta es una noticia señores De la que todos Todos nos alegramos Enhorabuena Vas a llorar Tú sabes que nosotras estamos en cine Ajá Sí porque nos tratamos en la misma Ok Nanita Ya tú sabes Escríbele a Luli Claro que sí Todos los consagrados Sí ya tú sabes Ya tú sabes Gracias chicos Para volver al tema de Pasado de Libras Ajá ¿Cuándo está en salas de cine? 19 de octubre Estaremos en todas las salas de cine A nivel casi mundial Porque estamos en todos lados Regado No se va a divertir muchísimo De verdad Creo que Es una película muy novedosa Muy auténtica Llevar estos gorditos a la pantalla Cuando realmente todavía no lo somos O lo fuimos Así es que Se van a divertir muchísimo Con estas ocurrencias Claro que sí Ahí está Gracias por estar aquí Gracias Gracias Jenny Por regalarnos a nosotros Aquí en el primero Esta es Esa 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 es Es verdad que sí Señores vamos a una pausa Enhorabuena Felicidades para tu esposo también Y toda tu familia Nos vamos a pausa Y retornamos en breve Super comedia para toda la familia No vamos a quedar gordos O vamos a ser flacos La operación ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Esto no solamente se hace por un tema Bye